¡Buenos días de sábado! Hoy es día 2 de febrero. Ven. ¡Y es el cumpleaños de Gabriel! ¡Cache! ¡Cache! Hoy le cantamos a Gabriel. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Caño! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bien! Hoy mi niño hace 2 añitos. ¡Dos! ¿Verdad que sí? ¡Dos! Dile, ¿cuántos cumples tú? ¡Dos! ¡Dos! ¡Y los coches! Y después vamos a ir a casa abuela a cantarle el cumpleaños feliz. Hoy no le vamos a celebrar su cumple porque no está ni Arilla, ni Cejito, ni Sheila, ni Rubén porque este fin de semana les tocó con su papi. Entonces se lo vamos a hacer el fin de semana que viene y le vamos a hacer el cumpleaños. Pero hoy vamos a ir a casa de la abuela con una tartita, a cantarle el cumpleaños feliz con los primos. ¿Verdad? ¡Sí! Y nada, ese va a ser nuestro sábado y ahora aquí en casita estoy un poquito mala pero voy a salir a correr hoy también porque no salí a correr en toda semana y necesito hacer algo de ejercicio porque ya me estoy agobiando. Y nada, ese es el plan para hoy que hoy tenemos que estar contentos que hoy nació a las 3, 3 y cuarto de la mañana nació esta pequeña abuelita que pesó 4 kilos. A ver. 4 kilos, 210 creo que fue que pesó y midió 52, creo que fue, centímetros, algo así. Nació a las 3 y 4 de la mañana sin apenas empujar llegué a la puerta del materno, rompí agua y fue a romper agua y ya tenía la cabeza afuera. No me dio tiempo ni siquiera, ni siquiera de quitarme la ropa para entrar al paritorio. Me metieron en el paritorio con ropa y todo con ropa, con cholas, con todo. No me dio tiempo de nada. Entré al paritorio y la chica me tuvo que bajar el pantalón para poder sacar más niños, lógicamente. Y me dijo, empuja, empujé 2, 3 veces y salió como sin nada, sin epidural, sin nada. O sea, fue una maravilla porque tuve contracciones en casa, me aguanté un poquito y ya cuando llegué al materno ya rompí agua, es justo la puerta del materno, de verdad. Llegué al materno y le dije a mi marido, ay cariño, tengo ganas de hacer pis. Digo, voy a hacer pis porque después si me meten en el paritorio no me dejan hacer pis. Mirá, me tengo que me dar encima, qué vergüenza. Pues me metí al baño y sepí, me levanté el pantalón y ya saqué y yo y ya rompí agua allí saliendo del baño, justo saliendo del baño. Menos más que no rompí agua haciendo pipí porque yo creo que se me hubiese caído el niño, menos más, porque ya es que le digo, fue romper agua y no me pudo mover. La chica dice, ¿qué te pasa? Digo, ay, que tengo la cabeza ahí, que tengo la cabeza ahí. ¿Cómo hace eso, muchacha? Si acabas de romper agua. Digo, que sí, que sí, que tengo la cabeza ahí. Pues eso fue romper agua y nada, salió. Pero prácticamente, o sea, me tuvieron que meter corriendo para el paritorio, mi marido con ropa y todo, se puso la bata esa que le ponen a los hombres, se la puso en el paritorio porque no nos dio tiempo de nada, pero de nada, de nada. Y nació esta bolita tan bonita, tan bonita. Yo me acuerdo que nació y estaba todo moradito, un pobre, porque tenía el cordón enredado en el cuello, entonces me lo pusieron aquí en el pecho y como yo tenía la ropa y el niño no cogía el calorcito, la chica me dijo, mira, me lo voy a llevar para aspirarlo un poquito y ponerle un poquito de oxígeno porque al tener el cordón en el cuello venía como un pizquito asfixiado y me dijo, me lo voy a llevar y ahora te lo traigo. Pues se lo llevó y nada, no tardó en nadie y le dije a mi marido que fuera con él. Mi marido dice, ¿tú estás bien? Digo, yo estoy perfecta, la verdad es que un parto sin epidurar ni nada duele, pero es lo mejor, seas lo mejor, te sientes de maravilla, parece que no ha dado luz, te sientes de maravilla y yo por lo menos lo recomiendo. Y nada, se llevaron al niño, me pusieron a mí a la sala espera y prontito llegó Sergio, llegó con el niño y me lo pusieron en el pecho y ya empezó a mamá, ¡ay, pa' bonito! ¡ay, pa' bonito! No me dio tiempo ni de avisar a mi madre ni nada. Sí, el coche. Cuando llamé a mi madre, a las tres y media más o menos, le dije, mamá, ¿dices qué? Digo, que ya di a luz. ¿y no me avisaste? Digo, mamá, que no me dio tiempo. Dice, ¿cómo que no dio tiempo? Digo, que no me dio tiempo, que llegué al materno y di a luz, no me dio tiempo. Pues no me dio tiempo de avisar a nadie, después avisé a todo el mundo. ¡Ay, que te caes, loco! ¡Ay, que te caes, loco! Arriba, mi amor. Y nada, avisé a todo el mundo y todo el mundo vino al día siguiente porque ya era por la madrugada, ya el niño estaba nacido, estaba todo bien, pues todo el mundo vino al día siguiente. ¡Y todo perfecto! ¡Ay, que tiró todos los coches! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No los pises, que te caen, te vas a dar un golpe. Y nada, lo dicho, que nació este pequeño bolita preciosa que nos ha dado mucha alegría, mucha ilusión, porque es la alegría de la casa, porque es un niño súper alegre, un niño súper inquieto, un niño que te enamora, porque es que te mira y te enamora. Y nada, súper contento. Así que nada, hoy mi niño hace dos añitos y estamos muy felices. ¡Suscríbete!